Transfiere tu peso a tu pierna derecha. Empieza a elevar tu pierna izquierda. Conforme baja tu tronco, tu pierna sube. Mantén tus brazos al lado de tu cadera. Inhala, llévalos hacia el frente alineados con tus orejas. Inhala, regresa. Cambiamos de lado. Transfiere el peso a tu pierna izquierda, porque sube tu pierna derecha, tu tronco baja. Brazos al lado de tu cuerpo. Si quieres explorar la postura más profundo, lleva tus brazos al lado de tus orejas. Inhala, sube el tronco, baja la pierna.